Me encanta la borrachillera, es mi delirio Pasarla de baile en baile, traer mujeres Andar en mi buena trota por los frihuelles Y de los amigos hacia el pandaco voy al rodeo Sino pa'l rancho en el palera, no es topicana ya destapado Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borrachillera, es mi delirio Pasarla de baile en baile, traer mujeres Andar en mi pinche trota por los frihuelles Y de los amigos hacia el pandaco voy al rodeo Sino pa'l rancho en el palera, no es topicana ya destapado Me gusta andar de parranda con mis amigos Como dice compadre Y vamos tomando el mundo que ya oscurece Nosotros somos eternos y más amanece Y de los amigos hacia el pandaco voy al rodeo Sino pa'l rancho en el palera, no es topicana ya destapado Y de los amigos hacia el pandaco voy al rodeo Y de los amigos hacia el pandaco voy al rodeo